El doyohushinkan de yudo de Coatzacoalcos, el venidero 13 de abril, tendrá su segunda clínica de arbitraje, informó Gerardo Robledo, director de la agrupación María Hernández Tosca, juez nacional B. Será la ponente que estará a cargo del taller que constará de una sesión con duración de cuatro horas. El propósito de esta capacitación, en la que se prevé el arribo de al menos 30 personas, es incrementar el número de oficiales en la entidad. Es una continuidad de la primera clínica que tuvimos el año pasado para formar árbitros estatales y también para ver si los muchachos se animan y quieren formar parte del arbitraje a nivel nacional. Se va a abrir una convocatoria, no tenemos todavía el mes, a nivel nacional y esperemos que nuestros muchachos quieran participar en esta clínica de arbitraje a nivel nacional, para formar árbitros nacionales. Trabajo en el área de competencia, marcación entre otros, son los temas que se abordarán. Esperamos mínimo 30 muchachos o participantes que quieran tener conocimientos del arbitraje, no nada más consta de que sea para alumnos competidores, sino también para maestros, para el público en general, porque pues a la finalidad todos nos compete saber un poquito de los arbitrajes y estamos metidos en esto. El curso contará con el aval de la Asociación de Yudocas del Estado de Veracruz. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.